¿Una cebra? ¿Hipopótamo? ¿Una girafa? ¿Un león? Cuando tenía siete años, ¿ahorqué mi primer loro? Eché al drenaje mi primera vez. Dice qué mi primer serpiente. Ahora ha llegado el momento para el que me he preparado durante toda mi vida. La cumbre de mi carrera. ¡Cazar al rey de las bestias! ¡Ay, no! Nos encerraron, ¿eh? ¿Qué hacemos? Quiero que todo el mundo se aparte. Yo me encargo. Olvídenlo. Bueno, no hay nada como la primera impresión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Lo llamamos vehículo de lujo recreativo de asalto. El auto hace run, run. ¡Písenle, muchachos! ¡Ah! 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 Capitana Dubois ¡Qué gusto que usted llegó! ¡No va a creerme! ¡Ajá, tonto! ¡Tu colonia de rata está tapando el aroma de los animales! ¡Oh, mi rostro!